Los tres chiflados, Kermit, Larry, Cole, en Desorden en la Corte. ¿Jura usted decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? ¡Lo juro! ¿Cuál es su nombre? Gale Tempe. ¿Cuál es su ocupación? Bailarina. ¿La noche del 13 de febrero estaba trabajando en el café Black Bottom cuando el homicidio fue cometido? Sí, pero yo no fui. ¿Entonces quién asesinó a Kirk Robin? No lo sé. ¿Usted lo asesinó? Protesta, su señoría. Y pido que la última pregunta no sea tomada en cuenta por ser un atentado a la inteligencia del jurado más intelectual que he encontrado en toda mi vida de abogado. Protesta concedida. Gracias, su señoría. Eso es todo, señorita. Tengo carta. Silencio, Polly. Con el permiso de la corte, su señoría, quisiera presentar a mis tres testigos principales. Howard, Fine, and Howard. Salimos a almorzar. Moe, Larry, Curry. Estaban aquí hace un momento. Con permiso, su señoría. Ahora vuelvo. ¿Qué te propones haciendo los trampas? Voy apenas por una. Pues aquí tienes dos. Si él iba por una, tú tienes que ir por dos. Pues aquí tienes cinco. Señores, señores, por favor. ¿Se han olvidado que la vida de la señorita Gayle está en peligro? Es cierto. Vamos. Les agradecería, caballero. Quiero que guardaran silencio en esta sala de jurados. ¡Claro, juez! ¡Estaba cerrada! ¿Quiere caminar hacia allá? Sí. No, no, no. Va. Usted a servir de testigo. ¡Oh! Quítese el sombrero. Levante la mano derecha. Ponga la mano izquierda aquí encima. Quítese el sombrero. Levante su mano derecha. Ahora a la izquierda aquí. Por favor, quítese el sombrero. Levante su mano derecha. Ahora aquí su mano izquierda. ¿Quiere, por favor, quitarse el sombrero? Levante su mano derecha. Ahora aquí la izquierda. Quítese el sombrero. Levante la mano derecha. ¿Quiere olvidarse del sombrero? Levante su mano derecha. ¡Levante su mano derecha! ¿Quiere decir la verdad? ¿No es nada más que la verdad? ¿Eh? ¿Quiere decir la verdad? ¿No es nada más que la verdad? ¿Está tratando de que se me lengue la traba? ¿Verdad que solo jura decir la verdad? ¿Sólo la verdad? ¿La verdad? ¿Por qué no le contesta a usted, señor? Está hablando muy deprisa. No le entiendo lo que dice. ¿Le está preguntando a usted si jura? No, me tienen prohibido jurar. ¿Le está preguntando que si jura a usted decir la verdad? La verdad es a veces más extraña que la misma ficción. Al dirigirse a esta corte, diga a su señoría y haga el juramento. ¿Decir la verdad, jura a usted? ¿La verdad solo y nada más que la verdad? Claro, ¿qué puedo perder? Suba al estrado. ¿Y a dónde lo pongo? No, no. Dije, suba al estrado. Ya lo subí. ¿Y ahora qué hago con él? Siéntese. ¿Qué es lo que haces? Estás en la corte, no estás en los billares. Soy víctima de las circunstancias. Siéntate. No hay antivito. Aún largo. Toma y cállate. Prosiga con el interrogatorio. Sí, su señoría. ¿Estuvo en el café Black Button la noche de febrero 13? Claro que sí. ¿Vio usted alguna vez a mi defendida Gail Tempest en cualquier ocasión cometer o tratar de cometer un daño físico a la hora exiso a Kurt Robin? Protesto, su señoría. El abogado guía al testigo. Se acepta la protesta. Señor Howard, ¿vio alguna vez a la señorita Tempest en una lucha física con Kurt Robin? Con la venia de la sala. Me parece que la defensa está diciéndole al testigo lo que debe decir que vio. Señor Howard, dígame, ¿qué sigue de 75? 76. Es lo correcto. Así es. Aceptada la protesta. Prosiga con el interrogatorio. Gracias. Señor Howard, diga todo lo que sepa sobre el homicidio de Kurt Robin. Bien, le diré entonces, señor corte. Diríjase a la corte como su señoría. Está bien, fue así, mi señoría. Su señoría, no mi señoría. ¿Por qué? ¿No le simpatiza? Permítale usted proseguir. La corte comprende bien. Gracias, corte. Tú sí eres amigo. Bien, mis amigos y yo somos músicos. Estábamos tocando música caliente en la orquesta. Gale cantaba para sus fanáticos. Su caramelo, Craig Robin, chupaba de una botella de espíritu escocés. Mientras algo que responde al nombre de Buckwing esperaba picharle los callos. Quisiera que hablara en castellano y se olvide del caló. ¿Hablo en caló? ¿Escuchaste tanto? No le hable al tanto, digo, sombrero. No dije que hiciera eso. Solo que le hable al jurado y que le entiendan. Son retrasados mentales. Oiga, señor juez, si permite que yo y mis compañeros con Gale actuemos para usted, entonces podrá saber todo lo que pasó. Si la defensa no se opone, es una buena idea. No hay objeción. No hay objeción. No hay objeción. ¿Lista, Gale? No hay objeción. ¡Una tarántula! ¡Una tarántula! ¡En el suelo, en el suelo! ¡Aquí! ¡No sepas! ¡Suelte! ¡Un ratón gigante! ¡Cuidado, que aún puede morderte! ¡Tarántula! ¡Cinco balas a una peluca! ¡Lárgatele aquí! ¡Gastar cinco balas! ¡Haré que pague por hacer esto! ¡Ah, es supersticioso, eh! ¡Y tan jovencito! ¡Caballeros, deben controlar sus instintos asesinos! ¡Prosiga con el testimonio! ¡Prosigan, prosigue! ¡No! ¡Esto es un huevo! ¡Larry! ¡Escucha! 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 ¡Ay! ¡Ya es tuya! ¿Puede omitir el resto de ese gracioso número y proseguir? Pues cuando el baile de Gale terminó, entonces asomé mi cabeza por la puerta de la oficina y vi a Kirk Ruff venía a Bob Quinn discutir cerca de la jaula del oro. ¿Por qué discutir? No lo sé, pero Bob estaba frito como una hamburguesa. Tomó a Kirk del cuello de esta manera, así, y lo llevó sujetas a una máquina de hacer detrás, así. Luego lo golpeó así. Eso es. Luego le metió el coco dentro de la prensa, como lo están viendo. Entonces le dijo, voy a sacar la sidra de tu manzana de Adán y empezó a cumplir su palabra. Y siguió apretando y apretando la rueda. ¿Y entonces, damas y caballero? ¿Te proponías asesinarme? ¿Y eso qué prueba? Cuando la policía irrumpió en la oficina, encontró a esa mujer, la acusada Gay Tempest, de pie junto al hombre asesinado con un revólver en su mano derecha. Lo que prueba que mi defendida es inocente. ¿Inocente? Así es, y voy a probarlo. Damas y caballeros, accionar esta pistola es tan difícil que se necesita la fuerza de una mula para accionar el gatillo. Trate usted. No soy una mula. No, tus orejas son muy cortas. Está bien, soy una mula. Jale el gatillo. Nada tema, no está cargada. ¿Cómo podría Gay Tempest tirar del gatillo de este mortífero instrumento de destrucción? No es tan sencillo. Proplein 8, 8, 7, 2, después de las 5 de la tarde. ¿Qué pasó con mi moño? ¿Qué pasó? ¡Aquí la tiene, jefe! Fueron llamados como testigos, ¿no es así? Claro. Al igual que tú. ¡Qué tontería! Se supone que serás uno bueno. ¿Y no lo soy? Entonces, ¿por qué esa descortesía en la corte? ¡Adelante! ¡Vivese de esa goma de mascar! ¡Enseguido! Quiere deshacerse ya de eso. Listo, ya desapareció. Un momento, no te muevas. ¡Ya lo tengo! Estás en la corte, no en la selva, Tarzán. ¡Ya, mira! ¡Cierra la boca! ¡Orden enlazada! ¡Busca la carta! ¿Qué quiso decir el loro con busca la carta? Ahí hay muchas cartas. Debe estar entre ellas. Vamos a ver. ¡Miren! Hay una nota atada a la pata del loro. Ven acá, Poli. Ven acá a la patita. Esa es, así. ¡Ay! ¡Me he volado! ¡No podrás escapar! ¡De pelo, Poli! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya no sé que hay nadie! ¡Orden enlazada! ¡Oh! ¡Me neguíslo! ¡Estrativarius! ¡Estrativarius! ¡Tírale tu oreja! ¡Anda, camina! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo lo haremos bajar? Poniendole un poco de sal en la cola. Eso no sirve con los loros. Tienes que cortarle las alas para que no huelen. No hagan nada hasta que sepan si he muerto. Vamos. Ven a ayudarlo. ¡Un momento! ¡Ya basta! Su señoría, protesto de este procedimiento en la corte penal. ¿Qué intenta con eso, eh? ¡Deme esa maquera! ¡Protesto por esto! ¡Tengo que bajar ese loros! ¡Oiga, basta de ir! ¡Deme eso! ¡Un momento! ¡Trato de ahogarle! ¡Deme, daña! ¡Quédate quieto! ¡Lo tengo! ¡Ah, qué bueno! ¡Escuchen esto! ¿Quién asesinó a Kirk Robin? Yo asesiné a Kirk Robin. Y no fue con un arco y flecha. No traten de seguirme, que no me detendré hasta Búfalo. ¡Firma, Bob Wing! ¡Morra! ¡Oh, tachos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Soy libre! ¡Estoy libre! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento, amigos! ¡Listo! ¿Están listos? ¡Ahora! ¡El momento! ¡Ahora! ¡Listo! ¡Tumen, Dios! Gracias por ver el video.